Nadie debe de saber si tú me quieres Nadie debe de saber que yo te quiero Debe de seguir oculto que por las noches Con la luna por testigo tú y yo nos vemos Temos de tener cuidado con esa gente Que a veces no duerme para saberlo todo Y con las cadenas que ahora nos separan Un escándalo darían sobre nosotros Que tú y yo solo tú solo yo guardamos la verdad De nuestra intimidad que tú y yo solo tú solo yo Tengamos que escondernos, qué pena me da Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo El romance que vivimos debe de ser un secreto Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo Porque entonces cambiaría hoy nuestra dicha en un momento Mientras haya luz del día pienso en la noche Cuando puedo acariciarte y sentir tus besos Pero ya me duele el alma por esconderme Para compartir contigo el mismo lecho Yo no sé si tengo suerte de ser tu amante Solo sé que como nadie me has comprendido Loco tengo el pensamiento de recordarte Porque un amor como el tuyo nunca había vivido Que tú y yo solo tú solo yo guardamos la verdad De nuestra intimidad Que tú y yo solo tú solo yo tengamos que escondernos, qué pena me da Que tú y yo solo tú solo yo guardamos la verdad De nuestra intimidad Que tú y yo solo tú solo yo tengamos que escondernos, qué pena me da Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo El romance que vivimos debe de ser un secreto Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo Porque entonces cambiaría hoy nuestra dicha en un momento Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo El romance que vivimos